Hoy 22 de abril se celebra el 45 aniversario del Día Internacional de la Madre Tierra. Según el criterio de los entrevistados, la contaminación va deteriorando día con día el único hogar para los seres humanos. Recorrimos distintos puntos de la capital y en todos el común denominador es la contaminación, basura, humo y la tala de árboles. La tierra ahorita no hay ríos acá en San Salvador, toda esa agua es agua sucia. Hace 50 o 60 años había ríos en San Salvador, agua limpia. Significa que el hombre ha destruido y no hay un verdadero patrón de educación, primero por las autoridades locales. Para muchos la falta de conciencia y de educación ha agudizado el problema ambiental. También están bien contaminados, porque al uno a la cerca de un río ahí viene un montón de llantas y todo tipo de basura, que eso lo que hace también es dañar el medio ambiente. Los desechos en la calle, usted sabe que la gente tira la basura en los, ¿cómo le llamamos? En los tragantes. Es decir, eso es parte de la educación que no hay en el Salvador. En cuanto al concepto de la tierra, créanme que sí deja mucho que desear. Primero por la tala de árboles. La gente no prepara sembrar un arbolito. ¿Pero qué acciones tomar para tratar de conservar lo que aún nos queda en la tierra? Yo digo que siempre tirar, poner la basura en su lugar, ¿verdad? No cortar los árboles, mantener jardincitos en nuestras casas para mantener un ambiente bonito. Que cuidemos nuestro país, que es nuestro patrimonio, y que si no lo hacemos, pues las futuras generaciones lo van a sufrir. Precisamente, hoy es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la tierra como nuestro hogar y nuestra madre. Bueno, hacer conciencia de que es necesario cuidar el medio ambiente. No solo en El Salvador, sino que en todo el mundo. ¿Y cómo hay que cuidarlo? Bueno, empezando por la basura, que es uno de los problemas más graves que existe. Para algunos, el 22 de abril es un recordatorio que nuestro planeta necesita de todos. Y para que cada uno de nosotros se comprometa con esta causa y contribuya a avanzar en la dirección correcta. Acciones tan simples como esta pueden contribuir a cuidar a nuestra madre tierra. En San Salvador, con imágenes de Juana Reaga, Claudia Campos, Noticias, 4 Visión. Gracias. 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 Gracias.